se ha referido a este tema que es un tema mundial, el COVID-19, este virus que mantiene en alerta a todos los países en el mundo. Nirvana, buenos días. Buenos días, muchas gracias compañero. Bueno, bajo esta fresca mañana en la capital de la República y también deseándole a todas las mujeres hondureñas y también a las que nos ven internacionalmente, de feliz Día Internacional de la Mujer, hoy 8 de marzo. Pasando de esto, pues ahora también vamos a la homilía, a lo que ha expresado el cardenal Oscar Andrés Rodríguez y se ha referido, como usted lo indica Merlin, al tema del coronavirus. Él ha expresado que estos microorganismos tienen atemorizados a varios continentes y que son capaces de paralizarlos por completo, pero que sin embargo estos no son nada comparados al dengue, que sí está matando. Llena de soberbia, que en un determinado momento microorganismos hacen que todo un continente se ponga de rodillas. La soberbia de aquellos que creen en el poder de las armas, de los ejércitos, del progreso material, de la industria, en un instante se paraliza por un virus, por cosas invisibles, por cosas impredecibles, quiere decir entonces que tenemos que poner otra vez orden en la jerarquía de valores. Aunque se tenga todo el poder, todo el dinero, todas las armas, la vida del hombre, como dice el Salmo, es frágil, como la flor del campo que la rosa el viento y ya no existe. Es cierto que estamos en una emergencia muy grande en este mundo de Dios con ese famoso coronavirus. Pero atención, queridas hermanas y hermanas, el dengue es mucho peor, mucho peor, y ha causado muchísimas más muertes, y somos indiferentes, y sigue proliferando. Uno de los propósitos cuaresmales tiene que ser. Sabemos que Dios nos ha dado la inteligencia para poder seguir los lineamientos de la salud. Y por consiguiente, con eso estamos haciendo también un camino cuaresmal. Buscar, no esperar, no esperar que todo venga de otros, a ver si el Ministerio de Salud va a dar soluciones o prevención, claro que lo tienen que hacer, pero cada uno de nosotros tiene que ser corresponsable. Y por consiguiente, esto también es el camino cuaresmal. Ahora bien, en este evangelio de la transfiguración, la voz de Dios... Bueno, esto es parte de lo que se expresaba en la homilía, pero algo muy importante ahora, compañeros. Él ha hecho el llamado y ha referido o ha indicado que todavía no es necesario que se suspenda el saludo de la paz, así como estamos acostumbrados los católicos, que es brindando un abrazo a los feligreses de la iglesia o dando la mano. Pero que sin embargo, sí, les iba a solicitar que por favor la hostia que él brinda con su mano a los feligreses sobre su boca, pues ahora la recibieran en la palma de la mano. Escuchamos. Y por consiguiente, cuidemos la salud, cuidemos la limpieza, cuidemos también una sana alimentación y cuidemos, si acaso tenemos gripe o cualquier otra cosa, de no difundir. Como se nos dice, no estornudar así abiertamente, tomar esta costumbre que es una costumbre sana, o utilizar un pañuelo. Y por esa razón, también, todavía no necesitamos restringir la manera como nos damos la paz en la Santa Eucaristía. Pero sí quisiera que hagan el esfuerzo, aquellos que reciben la Santa Comunión, de recibirla en la mano. Porque sabemos que por la saliva es mucho más fácil transmitir cualquier virus, no solamente este tan horrible, sino la gripe ordinaria, que nosotros pues la tenemos casi como un compañero de vida en nuestra altura, ¿verdad? No, tenemos también que usar la inteligencia y el criterio para que podamos vencer también la enfermedad. Hoy, con mucha fe, podemos decirle al Señor, tú, Cristo. Esto fue parte de lo que se desarrolló en la homilía de este domingo. Así que, bueno, ya están, pues, o ya tienen las instrucciones, ya cuando vayan a misa, de lo que ha expresado el Cardenal Oscar Andrés Rodríguez ante la epidemia, algunos dicen ya pandemia del coronavirus. Regresamos, compañeros, con ustedes hasta Estudios Principales. Bueno, muchas gracias a nuestra compañera Nirvana Velásquez, que ya anda.